Bueno, mañana vamos a ir de compra con mi esposa, voy a descansar, hoy van los cupones que ha recortado ella, dice que tiene especiales en champú, no va a reír, ahí está descansando aquí, pero mañana le toca una buena, aquí están los libritos que ella recorta, ella vende también cupones, hay muchos especiales, champú, para medicina también, Nyquil, pasta de dientes, todo esto es puro, 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 puro ahorrarse dinero, barra que, Bueno, mañana vamos a ver si puedo grabar, nunca he grabado ella cuando está cuponeando, la verdad van a ver cuánto agarra ella de mercadería y paga poquito, Se ahorra bastante dinero, bueno, ella me ayuda bastante en esa forma también, pues mañana voy a hacer un video con ella, así que espero, miren el video, para que, pues, le entiendan eso de la cuponeada, a recortar y a ver los especiales que les toca y, pues, ya van a ver.